Todas y todos, bienvenidos a este homenaje que estamos dando comienzo al compañero Héctor Mena, al tesoro, a su memoria, al internacionalismo, a toda la lucha de los de los compañeros nicaragüenses y a la solidaridad internacionalista del pueblo uruguayo. Bueno, nosotros vamos a comenzar pasando un video que tiene que ver con un simple recordatorio de lo que fue la lucha del pueblo nicaragüense y la solidaridad desplegada con ellos por el pueblo uruguayo. Luego les vamos a ir presentando a quienes van a hacer uso de la palabra, pero los invitamos ahora a todas y todos a mirar el video. La permanencia durante casi medio siglo de una sola familia en el poder en Nicaragua es el resultado de la política interventora de los Estados Unidos de América en protección de sus intereses estratégicos y económicos en el Caribe. Nicaragua sufrió la primera intervención norteamericana en 1854 cuando el aventurero sureño William Walker, al mando de una tropa de filibusteros, tomó el país y se promó presidente, imponiendo la esclavitud. La existencia de una ruta de tránsito por el territorio de Nicaragua para comunicar la costa este de Estados Unidos con California donde se habían descubierto los yacimientos de oro marcó esta primera intervención. Los pueblos de Centroamérica lograron unirse contra el invasor y lo expulsaron después de una guerra de tres años. Pero desde entonces los intereses norteamericanos para construir un canal interoceánico a través de Nicaragua seguirán pesando en la historia del país. En 1909 los Estados Unidos derrocaron al presidente liberal general José Santos Zelaya porque creían mejor protegido sus intereses con un gobierno conservador. Surgen así las siniestras figuras de Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro a quienes los yanquis conceben la presidencia de Nicaragua bajo la segunda intervención militar. Pues en 1912 los infantes de Marina ocupan el país y los banqueros yanquis toman en prenda los perrocarriles, bancos y aduanas para proteger los préstamos usureros que hacían Adidas y Chamorro. Sin saber una palabra de inglés, Emiliano Chamorro firmó en Washington en 1915 el tratado Chamorro-Brian que concedía a Estados Unidos el derecho a construir el canal de Nicaragua por la ridícula suma de 3 millones de dólares. Estados Unidos ponía precio otra vez a la soberanía de Nicaragua. A raíz de una guerra entre liberales y conservadores se produce en 1926 la tercera intervención armada de Estados Unidos en Nicaragua. Pero esta vez cuando el enviado especial del presidente Calvin Pulis impone al jefe del ejército liberal José María Moncada la rendición de sus armas bajo la promesa de hacerlo presidente del país hay alguien que no acepta la rendición. Surge así desde el año de 1927 la guerra de liberación nacional encabezada por el general Augusto César Sandino un indio artesano, hijo del pueblo. Esta guerra de liberación contra los marinos yanquis durará 6 años. Campesinos, obreros, artesanos forman el ejército sandinista que desde las montañas de las Segovia limbra una lucha desigual pero victoriosa pues en 1933 los marinos se ven obligados a desocupar el país. Al retirarse los yanquis dejan al mando de la Guardia Nacional creada y entrenada por ellos a Anastasio Somoza García el fundador de la dinastía. Somoza manda asesinar a Sandino en 1934 cubriendo órdenes de la Embajada Norteamericana en Managua y erige a partir de entonces su poder en base a asesinatos masivos robos y defraudaciones y logra prolongar su presidencia gracias a golpes de Estado y elecciones fraudulentas que Estados Unidos bendice. Cuando en el año de 1956 el poeta Rigoberto López Pérez a justicia al viejo Somoza sus hijos heredan el poder junto con una enorme fortuna personal la auxilidad de la Guardia Nacional y la amistad de los Estados Unidos. Su hijo mayor Luis pasa a ser presidente en 1957 y el menor Anastasio ocupa la jefatura del ejército. Muerto Luis en 1967 Anastasio pasa a ser el dictador único y hace planes para heredar el poder a su hijo que se llama también Anastasio. Pero el pueblo de Nicaragua no ha cejado nunca en su lucha contra la dictadura. Al fundar el comandante Carlos Fonseca Abador el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1963 el pueblo comienza a enfilarse detrás de su vanguardia y a dar la espalda a los políticos tradicionales que resolvían sus diferencias con Somoza a través de pactos y con Bolívidas. El Frente Sandinista después de 15 años de arduas experiencias guerrilleras en la montaña y en las ciudades como las de Pancasán y Bocay logra a partir de 1977 llevar al pueblo hacia una ofensiva nacional contra la dictadura que ha significado la crisis definitiva del sistema somocista. En octubre de 1977 los asaltos a los cuarteles de San Carlos y Masaya ponen al pueblo en pie de guerra y en febrero de 1978 después del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro la ofensiva sandinista sigue creciendo en medio de huelgas y movilizaciones populares. El Frente Sandinista toma las ciudades de Granada y Rivas en febrero cuando se produce también la heroica insurrección del pueblo de Monimbó y en agosto toma el Palacio Nacional de Managua en una lección sin precedentes en la historia contemporánea mundial. En septiembre de 1978 el Frente Sandinista realiza las acciones insurreccionales más importantes que se han dado en Nicaragua al ocupar por más de dos semanas las ciudades de Mataepa, Masaya, León, Chinandega y Estelí llevando la guerra a la propia ciudad de Managua la capital. El pueblo sandinista sale a las calles y combate detrás de las barricadas en una heroica resistencia que ni el genocidio ordenado por Somoza puede detener. Las ciudades son bombardeadas y destruidas y se producen más de 10.000 muertos. Pero la lucha apenas empieza. A partir de septiembre el pueblo continúa en las calles dando la batalla y la insurrección popular sandinista ya nadie podrá detenerla. Por su estado en la cárcel le dio un lugar de la guarda a la comandos le dio una alegría a Jesús y 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 a Jesús ¡Aplausos! 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 Estradé, combatiente internacionalista junto al Meme en Nicaragua, y el compañero Jorge Mazarovich, dirigente del Partido Comunista del Uruguay, compañero del Meme en la lucha antes y durante. Antes de darle la palabra, esta canción varios compañeros vinieron a preguntar, aquí hay varias generaciones, la generación del Meme, la generación de quienes éramos los hijos del Meme y de después, que conocemos muy bien esta canción. Estas canciones de la revolución nicaragüense junto a No Pasarán o El Cristo de Palacahuila, fueron de nuestras canciones más bonitas en los años más duros de la dictadura, sembrando una esperanza de ternura, de cariño. Yo siempre digo que no es menor que definan a Carlos Fonseca como el novio de la patria roja y negra. Y efectivamente era así y nosotros lo vivíamos así. La solidaridad con Nicaragua fue de las partes más bonitas de nuestra formación. Y está bueno que conozcan eso. Omar Cabezas, uno de los comandantes de la Revolución Sandinista, dice que una revolución a la que no se le componen canciones y poesías, no es una revolución. Y efectivamente es así. Antes de darle la palabra a los compañeros, vamos a agradecer la presencia de los familiares de Héctor Meme Altesor aquí. Está su hermana Liz, sus hijos Diego y Paula, su nieto y varios familiares más. También está entre nosotros una compañera que fue maestra de Meme en la escuela y que vino especialmente y que está en el homenaje y le agradecemos muchísimo su presencia. Están entre nosotros también los diputados compañeros Luis Puch del PPP, Daniel Calliani del MPP y el compañero Gerardo Núñez del partido de la 1001 que en unas horas se va para Venezuela porque el internacionalismo no cesa y hay que estar con los compañeros venezolanos del 30. Acaba de llegar el senador Marco Carambra y queremos ayudar muy especialmente la presencia aquí en esta noche tan especial, tan cargada de emoción de compañeros que combatieron con el meme en Nicaragua. Compañeros que eran y son del Partido Comunista, compañeros que eran y son del MLN, compañeros que eran y son del PPP y de otras fuerzas frenteamplistas. A ellos también es un homenaje para ustedes. Estamos muy orgullosos de ustedes. Sin más, le vamos a dar la palabra al compañero Secretario General del Partido Comunista, Juan Castillo. Queridas compañeras y compañeros, queridos camaradas, a los familiares, a los amigos, a los compañeros, a las compañeras, a los que nombraba y sintetizaba a Gabriel y a la cantidad de que se pudo haber olvidado involuntariamente Gabriel y nosotros mismos. Para nosotros es un honor que ustedes, a ustedes acompañándonos en esta jornada, está cargada de muchos sentimientos que nunca como ahora espesa tanto el aire. Ustedes no saben lo que es estar acá rindiendo este examen frente a todos ustedes, a lo que significan todos y cada uno de ustedes en esta jornada donde en un homenaje pensamos tributar muchos homenajes juntos. transcurren pocos días después del 38 aniversario de la caída del Nene. Públicamente algunos pocos medios en todo caso recordaban que hacía poco más de 38 años que se conmemoraba un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución de Nicaragua. El destino ha querido que el meme ofrendara su vida al nombre de todos nosotros. Ese sentimiento y esa concepción internacionalista algunas horas antes del triunfo de la Revolución en Nicaragua. y hoy a mí la vida me ha dado la enorme responsabilidad de que esta sea la primera actividad pública que tenga que hablar en nombre de la nueva responsabilidad que nos ha conferido nuestro partido en la que todos ustedes los miembros del partido nos han confiado nos han conferido. Desde la finalización de ese congreso hemos estado tratando de hacer hasta una composición de lugar recorrer nuestras instancias orgánicas recorrer las agrupaciones algún comité de base alguna departamental y todavía estamos apenas en el comienzo de poder recorrer el conjunto de nuestros organismos y de nuestra patria en un momento bastante especial que ha significado que hoy estemos en este 38 aniversario. y qué mejor entonces que nos toque en esta sala donde está sembrada la huella de Seregni no solo en nombre sino que en el local central de nuestra fuerza política al Frente Amplio y rodeada por todos ustedes las compañeras y los compañeros queridos compañeros y compañeras fraternas de varias de nuestras fuerzas políticas que integran el Frente Amplio nuestros compañeros en la militancia del movimiento sindical en la lucha social de tanta cantidad de historia y de gloria que representan cada uno de ustedes que los reconozco en cada uno en su rostro y además nada mejor de que pudiera hacer esto en medio de una actividad en donde lo que le estamos rindiendo homenaje antojadizamente es a una de nuestras señales de identidad de todo lo que estamos aquí en esta jornada que es el internacionalismo no solo desde el pico para afuera sino que lo que ha sido con una cantidad de compañeras y compañeros en la práctica en la vida real y entregando eso lo más preciado que tenían nuestros compañeros que ha sido la vida nuestro continente se mueve en ese conjunto de dialética revolución contra revolución nuestros pueblos avanzan y el imperialismo y la oligarquía responden en este mismo momento estamos parados en una nueva etapa en una nueva coyuntura donde ese desafío vuelve a estar presente entre todos nosotros y eso era lo que se vivía también en la Nicaragua de hace 38 años atrás en la que fue a pelear solidariamente el meme al tesor y tanta cantidad de compañeros entre los que nos tenemos entre nosotros precisamente al negro Pedro seguramente y con mucha certeza Pedro por un lado y Jorge por otro van a hablar con mucha más propiedad por haber compartido horas por haber estado viviendo momentos muy particulares de aquella hora que nos tocaba a la historia de nuestro país en otra situación totalmente distinta a la que nosotros estamos protagonizando en la jornada de hoy en los 70 estaba en marcha en la brutal contraofensiva del imperialismo contra nuestros pueblos de América igual que ahora solo que en aquel momento asolaban las dictaduras por todos lados y con eso también las estructuras del movimiento popular del movimiento obrero de las fuerzas revolucionarias la unidad de la izquierda que peleaba y que luchaba por aquel entonces ese era el momento lleno de dictadura de nuestro continente salvo un pequeño puñado de países en donde el imperialismo no había podido entrar ¿cómo no vamos a tener memoria lo que estamos viviendo en la jornada de hoy? ¿cómo no va a tener memoria nuestro partido? que la memoria es el presente del pasado y expresa la continuidad de la lucha siempre y en todas las horas los comunistas las comunistas entre ellas nuestra querida compañera Lile Caruso que junto con la Comisión de Derecho Humano tenía esto como una de las tareas pendientes que nos iba diciendo siempre tributar este homenaje al meme al tesor y con el homenaje al meme a la cantidad de compañeros de compañeras de otras tiendas políticas y a nuestros propios camaradas nos enseñaban de que efectivamente este era el trabajo y la tarea del desafío enorme que tenía de la recuperación de la memoria histórica nosotros nosotros salimos decididos del Congreso a construir unidad política y unidad social de nuestro pueblo y para eso había que asumir algunas responsabilidades no dichas por casualidad ni alboleo sino que con un compromiso muy sentido de todos los comunistas de nuestro país salir a defender nuestro proyecto político que no tenemos duda es el mejor proyecto político para nuestro país salir a defenderlo supone también seguir construyendo unidad seguir trabajando militando en el medio de la lucha de clases seguir gestando una correlación de fuerza más apropiada para construir definitivamente un bloque social y político para desplazar definitivamente los peligros de la clase dominante de la oligarquía criolla de la burguesía nacional de los sueños del imperialismo se ha de ver también abrir una perspectiva de avance popular y es lo que llamamos nosotros los comunistas avanzar en democracia profundizar la democracia hacia una democracia avanzada con rumbo a ese socialismo eso implica asumir como compromiso con el presente la historia hermosa del movimiento popular y la de nuestro propio partido toda nuestra historia a eso aportan los más de 50 homenajes que ya hemos realizado a nuestros compañeros que han caído en la lucha a los desaparecidos en la lucha contra el fascismo y a eso aporta también este acto en homenaje al meme antesor que es para todas y a todos los que hicieron del internacionalismo una cosa concreta una cuestión concreta de los que pelearon por la república española antes los que fueron a la Cuba revolucionaria a aportar de mil maneras distintas a los que pelearon en Nicaragua los que pelearon y llevaron la solidaridad en Angola que recién habían conquistado su independencia esa es la lucha esa es parte de nuestra identidad y estamos orgullosos de ella y nos hacemos cargo de toda esa historia no de una parte de toda la historia nos hacemos cargo Nicaragua fue un punto de inflexión como antes lo había sido Cuba fue la primavera popular una llama de esperanza en medio de la noche oscura del fascismo como no íbamos a ser solidarios si así también se peleaba en parte por nosotros mismos de esa historia mamamos para ser hoy solidarios con la lucha del pueblo brasileño contra el golpe brutal ese golpe político ese golpe parlamentario ese golpe de desconocer de una y de otra manera un día y el otro también la voluntad popular que había un poco tiempo antes colocado con más de 50 millones de votos a la compañera Dilma de presidente y que por diferencia de 64 votos de senadores corruptos que hoy están pasando y desfilando frente a la justicia decidieron quitarla con simplemente tener la mayoría en el parlamento o lo que están haciendo ahora con el compañero Lula y en la cual no dudamos en expresar nuestra solidaridad con él con el pueblo brasileño con el partido que lo llevó al gobierno con todo lo que hizo Lula porque no están haciendo otra cosa que un ajuste de cuenta el mismo que le quieren propiciar a todos nuestros pueblos por creer que le arrebatamos lo que les pertenece a la burguesía o a la oligarquía porque todavía algunos repiten y se confunden que habrá de cierto en alguna de las cosas que denuncian contra Lula o contra su partido o contra Dilma y contra su partido y muy pocos han difundido acá lo que la noche anterior a la condena de Lula hicieron en el parlamento de quitar de un plumazo todas las conquistas y los derechos de la clase obrera y trabajadora del pueblo brasileño como ser solidarios nosotros en este momento de ajuste de la oligarquía con el pueblo venezolano a pesar de todas las dudas que le generan a una cantidad de compañeras y compañeros y no es solamente decirlo cuando está todo color de rosa o cuando se está manejando todo de alguna manera capaz en forma más feliz para algunos para los oídos de algunos sino que en horas difícil como se está jugando el pueblo venezolano también es el momento de rodurar esfuerzo para defender el proceso la libre autodeterminación de los pueblos como están allí presentes hoy día en tierras venezolanas la presencia de una delegación de dirigentes sindicales de integrantes del PICNT que fueron en forma solidaria como va a estar partiendo en la jornada de mañana compañero Tano Núñez compañero diputado que va a estar presente también en ese desafío enorme que tiene el pueblo venezolano al convocar a la asamblea constituyente como nos va a estar siendo solidarios con la lucha de cualquiera y en cualquier parte del mundo como demandaba el comandante Che Guevara el meme era parte de una familia comunista que dio entre otros también a su hermano Iván también internacionalista en Nicaragua a su padre al duento atesor preso y torturado miembro de la dirección de nuestro partido ejemplo de revolucionario que es parte de nuestra mejor historia el meme también son sus hijos que están presentes con nosotros en esta jornada de hoy en esta jornada tan emotiva para todos nosotros y junto con Héctor Alcuin hicieron materiales las enseñanzas del Che de poner el pellejo detrás de las ideas y de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera y en cualquier lugar del mundo la solidaridad internacionalista es parte de nuestra identidad como comunistas como revolucionarios y lo podemos afirmar junto con todos los compañeros y las compañeras que no siendo de nuestra fila del partido están junto a nosotros esta noche porque esa fue la enseñanza que también nos llevó las horas más duras en otros momentos de la vida de nuestro país seguimos por la senda del meme organizando las mismas campañas de recolección de lápices y de cuadernos para Icaragua en toda la fábrica en los liceos y en las facultades que ellos organizaban y que generaban las generaciones más jóvenes en nuestro país en la brigada José Antiga de la central sindical en el movimiento estudiantil en todo el frente amplio en la que cientos y cientos de jóvenes salían en esas brigadas a recoger café y apoyar la revolución sandinista tenemos que aprender de todos los procesos revolucionarios de sus aciertos y de sus errores pero no desde la agilidad de un análisis frío sino que desde la solidaridad en la cual nos sentimos parte nuestro partido comunista nuestra juventud comunista el conjunto de las compañeras y los compañeros luchadores y revolucionarios estamos empeñados en construir unidad de pueblo en defender las herramientas populares y al frente amplio y plantar de cara a la derecha somos revolucionarios y por eso sabemos que la perspectiva revolucionaria será unitaria y será con las masas y será con todos o no será compañeras y compañeros este ejemplo del membre al tesón nos ayuda a nosotros a recorrer el camino esta jornada de hoy nos permite también a los propios comunistas mirarnos un poco para adentro y poder dar la cara y caminar con ella con la frente cada vez más en alto abrazando a todas las compañeras y a los compañeros que tenemos alrededor por eso sin pretender olvidarme y así a este apunte vamos a estar también y nos estamos convocando a estar rodeando para darle un abrazo grandote a nuestros compañeros del partido por la victoria del pueblo que el próximo viernes en este mismo local van a conmemorarse y por el progreso de los años y vamos a estar recordando allí a Gustavo a María Emilia y a Jorge Zafarón y es por eso también que hace poco y en nombre de todos nosotros me resuro a decir que no solamente en nombre de los comunistas sino que en nombre de lo que representamos lo que estamos esta noche se realizó hace muy pocos días el foro de San Pablo allí en Nicaragua y un camarada un compañero nuestro que participó en la delegación del foro de San Pablo pudo tener en nombre de todos nosotros la posibilidad de estar frente a la tumba del NEMER acariciar su tumba y colocar una flor roja gracias compañeros gracias Juan le vamos a dar la palabra al compañero Estrade que como dijimos fue combatiente junto al MEM internacionalista y compañero de él un placer tenernos con nosotros bueno ante todo muchas gracias por la invitación la recordada al compañero MEM y me siento honrado junto a mis compañeros que están ahí que también combatieron en Nicaragua y vinieron a acompañar al hijo de a los hijos del MEM porque pensamos que era útil que estuviéramos con él pero nos honra la invitación un poco contarle si como surge no una historia como se es con Nicaragua sino ya después de dejar el campo de entrenamiento que estaba lleno de uruguayos por todos lados del partido y gente de los Tupa es decir las unidades estaban llenas en Cuba todo el mundo dispuesto a combatir y bueno nos tocó una selección de 15 compañeros como ya habían ido en otros y estábamos en una casa de seguridad y veíamos que todo el mundo estaba muy serio y pensamos acá va a pasar algo la seriedad de los cubanos que nos atendían y de repente entra el comandante y viene directo a reunirse con nosotros con el grupo de 15 que salíamos y nos comienza a hablar de Fidel lo que tenía que siempre te daba una sorpresa ¿no? y nos comienza a hablar de hacer recomendaciones de que en Angola habían muerto muchos cubanos por el machismo de no hacer trincheras nos recomienda hacer excavar siempre donde estuviéramos incluso un pozo de tirador pero siempre protegiéndonos nos pregunta qué arma nos es decir a cada uno qué arma preferimos y nosotros íbamos como artillero de mortegue de cañón 75 y cada uno le dice entonces la última una de las últimas recomendaciones es una inquietud con una visión muy larga de que debíamos tratar de hacer una mayor envolvente para evitar que que los 5.000 5.000 tropas que se fueron después lograron huir para Honduras fuera el grueso de la contrarrevolución que iba a atacar al Frente Sanista durante todo el tiempo ¿no? no iba a permitir desarrollar la revolución en sí ¿no? por toda esa guerra de la agresión ¿no? con una visión muy larga ¿no? pero bueno eso es decir pero lo último que fue la sorpresa nos dijo y se van tres compañeros del PSU con ustedes y nos sorprendió a todos eso ¿no? porque bueno nos sorprendió gratamente y bueno Fidel ahí nos afiló un poco digo hablando en criollo manifestando el nivel político que teníamos acá en el Río La Plata es decir Tupamar comunista y que él estaba seguro que íbamos a luchar por un objetivo común que era la liberación de los pobres en Nicaragua y que él estaba tranquilo con eso y que nosotros nos íbamos a dar cuenta enseguida cuando los víamos en el aeropuerto quienes eran los otros tres compañeros cosas que enseguida los vimos y dijimos esos tres son uruguayos porque íbamos como 60 una pila chileno salvadoreño y la tanda nuestra de 15 y bueno llegamos a Panamá nos mandaron a dos o tres casas de seguridad y en la nuestra nos tocó a ellos tres con nosotros que era Iván el meme y un compañero creo que era el chedón el gastón de este momento que era el más parco de ellos cuando llegamos ahí el que iba responsable creo que era el partido comunista chileno Cantera y bueno la seguridad se la encargó a los tres comunistas a los tres y dijéramos nosotros normalmente y vimos que tenía una confianza barba en ellos no nos sentimos mal nosotros porque en definitiva el objetivo era llegar al lugar de la guerra y yo pensando lo que había dicho Fidel enseguida fui a verlo pero ya te digo con el peladito era el más parco pero con los dos al tesoro enseguida me entendí y le dije enseguida yo soy de la teja que toqué el otro no yo era muy bocón y me descompartimentaba enseguida entonces era modo me camuflaron ahí pero enseguida hubo una identificación porque eran gente de barrio así como uno entonces tenía mucho conocimiento para nosotros tenía un conocimiento como de oficial así tenía mucho conocimiento sobre táctica militar y estrategia y bueno lo llevé ahí donde estábamos los demás compañeros y los demás compañeros recibieron con los brazos abiertos también fueron muy bien recibidos incluso nos dieron charlas sobre cuestiones de guerra porque nosotros no habíamos graduado humildemente de artilleros era hasta ahí nuestro conocimiento porque la mayoría éramos compañeros jóvenes que sobrevivimos a la corrida del MLN que nos formamos militarmente en 15 días ahí pero teníamos muchas ansias de colaborar en la lucha del pueblo sandinista por el ejemplo mismo de Cuba que hasta hoy los cubanos siguen con su solidaridad no en el plano militar pero en el plano de la medicina de la construcción de otras cosas es decir sigue siendo válido el ejemplo del Che del internacionalismo quizá hoy no con las armas pero sí con lo otro que también en algún momento se juegan la vida en lugares peligrosos sin embargo van quizá no eran aquellos con tantos ideales porque somos humanos somos hombres pero van y pienso que eso es importante y bueno estuvimos trancados como dos o tres días en esa casa y si no podíamos ir había dos asesores cubanos ahí y los tipos se fueron en moto y cruzaron en moto y nosotros ahí esperando y en una viene y nos da muy poca comida me acuerdo el mínimo para sobrevivir no sé qué pasaba pero pasamos un hambre terrible ese otro día y lo comentaba mucho con los dos del tesoro que nosotros no sabíamos que eran el tesoro era Iván y el Memo y por fin llega una orden y dice no, no a las once vienen a buscarnos y muy herméticamente ahí todos nos podíamos preguntar mucho incluso unos días antes vienen y nos dan un informe que había habido doscientas bajas en un día y todos nos miramos y decimos para mierda esto está bravísimo pero nadie se animaba a decir a preguntar por qué cómo fue teníamos miedo de que nos tildaran de garqueta nadie hablaba nada de esto nos miraban nosotros y comentábamos entre nosotros los uruguayos y bueno por fin un día nos dicen a las once de la mañana se van y nosotros siempre almorzábamos a las doce lo poquito que nos daban dijimos no, no el avión viene a las tres dice el tipo que nos lleva que después lo vi allá varias veces porque bueno en la guerra contra el ilusionario volví y ese tipo lo vi varias veces yo digo hijo de puta nos dejaste ahí porque el avión volvió a las tres de la mañana vino a buscarlo en vez de las tres de la tarde entonces estábamos con los dos hermanos ahí y eran como las tres de la tarde y el avión no había venido y le dice el meme a Iván vos viene decíle loco porque ya el tipo ya se iba no iba a bajar ahí y dice bueno que desesperando el avión decíle lo de la comida vos y dice Iván y dice vos y el morfe que le habla todo muy fuerte el tipo no entiende nada o entiende y se hace algo y dice el tipo si si se va el carajo y le dice el meme vos pero Iván te da cuenta que no como le va a hablar el morfe y esto no ve que el tipo no entendió nada no entendió si va a ver que trae no trajeron nada le pasaban las horas y como a las 9 de la noche por ahí estábamos en una base militar nosotros esperando y eran como los yanquis las copias de los panameños eran como los yanquis los tipos así todos camuflados y nosotros con eso los milito viste los milico el cuartel lo habían corrido y de repente vieron los milicos y no nos hablaban los tipos pasaban por el lado de nosotros y no nos hablaban ponen unas monedas unas máquinas que allá en Cuba no existían para nosotros eran de las películas esas yanquis la máquina esa puso unas monedas y sacó cuatro pesicuelas chicas así de vidrio el tipo y vino y nos las dio y éramos como como 20 ahí y nos fuimos dando un traquito cada uno entre todo y yo digo un poco lo comparaba salvando la distancia a cuando el Che y el Camilo comparten su lata de leche condensada en la Sierra Maestra ¿no? y ahí lo compartimos en forma igualitaria todo el mundo un traguito y fue lo único que nos metimos ahí hasta que el avión llegó como las tres de la mañana y subimos y cuando llegamos ya también apenas desembarcamos bajamos en Liberia un aeropuerto después los yanquis se dieron cuenta que todo llegó por ahí y lo coparon y fueron atrevidamente con tropas ahí se metieron en Costa Rica sin permiso y coparon eso porque sabían que por ahí entrábamos y ahí ya nosotros nos separamos porque nosotros fuimos a los cañones y otros a los morteros y ellos iban a dirigir la infantería que era lo más jodido que había en la guerra es decir nosotros fuimos 51 éramos con el compañero partido y los compañeros que no éramos el MLN realmente porque no habíamos en aquel momento habíamos quedado en Cuba porque no compartíamos las diferentes fracciones del MLN en aquel momento yo en mi caso desconfiaba que pudiéramos estar infiltrados en algunas y las otras no las compartían pero bueno lo identificamos con Sendy era nuestro pensamiento nuestro guía y entonces ahí nos separamos y comenzaron a pasar los días y nosotros éramos conscientes de que la infantería era lo más difícil que había y nos mandaron a Loma y cuando voy llegando al puesto médico unos compañeros me dicen que había que habían matado a un compañero uruguayo y entonces nos mataron a Pedro y éramos tres Pedro uno de ellos que está por acá era yo pero yo era el negro el negro Pedro y estaba Pedro al tesor ¿no? nuestro cedón y y bueno di la casualidad de que de que me encontré con Iván con Iván ese día y Iván parece que no había podido estar cuando lo habían enterrado y nos abrazamos ahí y yo digo que ante esas cosas el setarismo desaparece como decía Castillo la unidad es lo más importante y ahí se demostró Nicaragua después de varias derrotas que habíamos tenido en el continente demostró que con la seguridad internacional y con la unidad se podía ganarle a los tipos eso que en aquel momento en el frente sur los tipos habían puesto las mejores tropas de ellos incluso mercenarios francotiradores tipos especializados es decir todo ahí es decir nosotros como eran uruguayos nos habíamos vivido en la guerra es decir todo y y los corrimos como dijo un compañero ¿no? los corrimos a patadas y eran mercenarios profesionales entonces yo pienso que el ejemplo del meme un ejemplo que hay que seguir un ejemplo como el de Che y que hay que transmitirlo a las generaciones jóvenes que hoy quizá la lucha no vaya por ahí pero si un día tiene que venir por ahí que los compañeros estén claros y que va a haber que pelear porque hay que pelear por las cosas que uno ve que son justas y hoy peleamos políticamente y si hay que pelear de otra forma bueno pero que adecuarse ¿no? no ser esquemático hoy la lucha pasa por otro lado pero bueno en aquel momento pasó por aquel lado y los compañeros como este tuvieron y los estupos tuvieron y ahora quería leerle una cosa que que escribió un compañero que lo hizo con el corazón que fueron los compañeros que que el día que mataron el meme que decidieron darle sepultura estuvo él y otros compañeros fueron los que lo llevaron en el ataúd y me gustaría leerles son cinco minutos y este pienso que refleja con el corazón lo que sentimos todos los compañeros estupos dice llegamos cuando sacaban los cuerpos del lugar donde los estuvieron velando muchos combatientes se turnaron rindiendo la guardia de honor los ataúdes eran cuatro cajas de cañones que seguramente la guardia había abandonado en la unida dos estaban cubiertas con la bandera nicaragüense las otras dos con la bandera rojinegra del frente sandinista ahí nos enteramos Pedro no era el que pensábamos era un valioso compañero de otra organización revolucionaria al que habíamos conocido días atrás y de quien no sabíamos su nombre en esa oportunidad había conversado con él un par de horas fueron suficientes para reconocer a un hombre íntegro profundamente sensible revolucionario de vocación y entregado por entero a la causa de la liberación con el fusil en un hombro y el ataúd en el otro nos le impusimos a llevar hasta su sepultura aquel compañero aquel hermano cuya pérdida nos conmovía hondamente con paso firme con un nudo en la garganta con la cabeza erguida y alta la mirada emprendimos la marcha Pedro me había contado que su compañera estaba embarazada y debía dar a luz en aquellos días cómo hacerle sentir nuestra compañía cuando le dieran la noticia cómo expresarle con qué fuerza compartíamos su dolor cómo hacerle saber que su compañero vivía ya un poco en cada uno de nosotros sabría ya que Héctor el tesor como supimos después que se llamaba era Pedro en el frente sur y que el hijo que esperaba tal vez pudiera llamarse así del cajón salía sangre la sangre de Pedro me corría por el brazo y a Paricio le teñía la camisa el cajón era estrecho el camino largo pero por sobre todo aquello parecía un símbolo pasábamos silenciosos y desde la rama de un árbol una ardilla nos miraba asombrada Pedro era jefe de una escuadra cuando fue abatido días antes de su muerte nos habíamos encontrado con un nicaragüense de su escuadra que nos habló de su valor en el combate durante una ofensiva que los zonocistas lanzaron en una zona conocida como la calera la cuadra había tenido que replegarse el compita que nos hablaba era el amanteladorista y por tener el equipo más pesado se quedaba rezagado Pedro lo había salvado de una muerte segura cubriendo de la retirada les disparaba a las guardias conteniéndolos hasta que el mica se parapetaba en algún lugar seguro después se cambiaba de lugar y nuevamente mantenía a los zonocistas a raya así hasta que la cuadra pudo tomar una posición favorable y lanzarse a la contraofensiva no solo era un buen jefe también era el primero en avanzar y el último en retirarse detrás de los que llevábamos a los caídos manchaba un pelotón de combatientes andinistas se mezclaba el revuelo de los uniformes con el rojo y negro de los brazaletes y pañuelos el rojo y el negro pero el compañero chileno y los nicaragüenses caídos nosotros mismos aquella situación todo lo hizo pensar en las brigadas internacionalistas de la guerra civil española contra el fascismo una generación anterior de orientales también había tenido la representación en aquella otra contienda entre la libertad y el despotismo pero esta era Nicaragua no la España del 39 otro momento histórico una correlación de fuerzas Pedro ya no podría ver resplegadas al viento las banderas victoriasas en aquella tierra regada ahora con su sangre joven y generosa pero Nicaragua la querida patria de Carlos Fonseja triunfaría así tuviéramos que seguir todo su mismo destino morir por la patria y vivir y Pedro vivía desde el mismo momento de su muerte en toda una patria agradecida en todos aquellos que dejaron de morir porque el triunfo fue más temprano vive hoy en el pueblo que está decidido de tener su destino en aquellos que como su hijo no habían nacido todavía en cada sonrisa y en cada alegría vive en nuestro pueblo y en su lucha y en todos aquellos que sabrán seguir su ejemplo en la pelea esa mañana no molestaron los aviones solo un helicóptero de vez muy alto dejó caer algunas bombas como por compromiso acabábamos con fuerza con rabia pensaba en aquel momento en la larga lista de nuestros mártires a la que tú el pueblo te sumabas Carlos Floro Kuteli Zabalza Salerno Liberace Hidro y tantos otros pensaba en los compañeros presos especialmente en Rousseline y en hombres como el tesoro tu padre los que enfrentan cada día a los verdugos sin delegarse jamás y ahí otra entrega como parte insoluble de aquella entrega unánime de nuestro pueblo que no se detendrá hasta alcanzar la verdadera definitiva violación si tendrán razones para temblar los tiranos al dejarte en aquella tierra también nuestra jugamos por tu vida y por tu arte no descansar hasta la victoria final 50 fusiles en soldación a manera de postres salvados esa mañana de julio aquellas ráfagas no eran de lamento llamaban a perseguir el combate no se habían apagado los ecos de los últimos disparos cuando en un solo grito cual si fuera una consigna como un solo hombre nos despedimos para llevarte cada día de nosotros Pedro ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! 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 necesidad de contarnos cosas y de explicarnos por qué algunos no entienden cuando la unidad del pueblo uruguayo está tan fuerte y no se rompe tan fácil, es que no está sustentada en documentos de congresos, está sustentada en lucha común, contra el fascismo, contra las dictaduras, en cualquier circunstancia, pero sustentada en una cosa central, nunca perder la decisión de luchar. Le vamos a dar la palabra para el cierre de este hermoso acto al compañero Jorge Mazarovich. Adelante. Queridas compañeras, compañeros, Víctor, Juan, Lile, en primer lugar, claro, saludar a sus hijos, a Diego y a Paula, con la que empezamos una fraterna conversación medio discutida hace un ratito porque yo pienso que es muy parecida a la madre y por ahí le dijeron que por cierto que para mamá es la hermana del M, Alice para todo el mundo, y la chiqui para nosotros. A la distancia, a nuestro extrañado y compañero de su hermano queremos saludar a Bicho a Ovaldo a Natacha combatientes internacionalistas de las filas de los Tupamaros a Melo al Juan Comontano a Gastón Ibargur a Manuel Escudero y a otras tantas y tantos compañeros del Partido Comunista y de la UJC participantes en esta gesta heroica que culminara con la victoria sandinista en Nicaragua a todas y todos los compañeros del Partido de la Juventud, del MDN que lucharon juntos en el Frente con el Frente Sandinista permítanme además compañeros expresar un saludo muy especial para la maestra Nancy Carvajal su maestra en la paz quiere decir que por poco tiempo yo no tuve el privilegio porque me crié en ese pueblo e iba a la 108 de segundo grado como después fueron algunos altesores hoy homenaje recuerdo para el meme al tesoro y creo compañeras y compañeros que a 38 años de su caída en combate nosotros nosotros podemos hoy agradecer su ayuda 38 años después para que jamás quede archivado su ardiente llamado a la lucha antiimperialista a la solidaridad al internacionalismo en medio de la ofensiva imperialista de estos días de las oligarquías a su servicio tienen un inmenso valor como lo decía Víctor recién este y otros ejemplos para no ceder para no arrodillarnos para reivindicar la unidad y la lucha para reafirmar nuestra condición de mujeres y hombres dispuestos a no abandonar nuestras convicciones a decir que no cuando nos piden que nos bajemos por comodidad de quien sabe quien a decir que no cuando nos proponen tranquilidad mientras otros avanzan contra nuestros pueblos a decir que no contra todas las maniobras que intentan dividirnos y a levantar con este ejemplo las banderas que nos llevan a estar orgullosos del meme de todos los que allí combatieron y de todos los que en cualquier lugar de la tierra están dispuestos a luchar también hoy contra el mismo enemigo el imperialismo y a luchar en las condiciones que sean necesarias que basarlas sin dudas quizás sea este el nudo principal del homenaje al meme de esta noche quizás es difícil encontrar el nudo de un homenaje en el que sentimos que nos llega y nos entra nos entra por todos lados ¿eh? ahora el meme que nació aquí cerquita en la calle Piedra Alta después estaría en Encapurro ¿eh chiqui? la escuela que continuaría en La Paz su ingreso a la juventud comunista junto a Alice su madre y a Alberto su padre símbolo y por supuesto a Iván a Hugo y a Alice dos y a la chiqui ingresó por concurso entre los hijos de los trabajadores de AFE siendo muy joven puesto que Alberto su padre era ferroviario 19 años 19, 20 años ¿sí? y allí este partido bandido nuestro que integramos se lo peló a la juventud comunista y lo incorporó a la militancia de todos los días en sus propias filas se puede decir lo bien que hizo sí lo bien que hizo pero los que estamos en la UJ en ese entonces podemos pensar cuánto nos perdimos ahora compañeros ingresó como foguista pero el meme todos lo sabemos fue foguista primero en AFE después después en las luchas obreras y populares en la prisión corta para él como nos decía en el tiempo que juntos estuvimos en el cilindro presos corta para él en la clandestinidad en el exilio obligado y fue también foguista de un nuevo mundo en las selvas en la selva de Nicaragua creo queridas compañeras y compañeros que con su vida el meme selló su condición de foguista para siempre y el fuego que alimentaba es de lo del armo aliento porque nos sigue ayudando hoy 38 años después de su caída aquel muchacho que al morir tenía 32 años en las pocas de la vida para quienes tuvimos el privilegio de compartir con el año de lucha es absolutamente inolvidable el problema a veces me parece que es preguntarse si son inolvidables solamente los compañeros y las compañeras que cayeron y yo creo que no porque que las cosas mientras pasan los años quienes compartimos lugares de lucha cualquiera sea la organización donde hubiéramos estado o estemos hoy sabemos muy bien que nos acordamos de todos que intentamos recordarlos a todos y hoy yo no sé y ustedes me perdonan si vuelvo atrás en el sentido de estas hojitas que anoté no sé si mencioné a Juanjo Montano hace un rato disculpen pero ustedes saben por qué se producen estos olvidos y no son solamente por los años yo tengo acá y voy a leer ahora una carta que antes de ayer me envió nuestro y entrañable compañero Iván Altesor el mayor de los hermanos del meme leo textual no tengo derecho a sacarle ni ponerle nada por supuesto querido Jorge dice para todos te mando unas pocas líneas y te pido que las leas en el homenaje que los compañeros le rendirán al meme en el 38 aniversario de su caída en combate en la lucha por el derrocamiento de la dictadura somocista es la primera vez que escribo sobre el meme 38 años después de su caída mi hermano en la doble acepción de la palabra nacido de una misma madre hermanos comunistas él se puso meme y con su personalidad esbordante afirmó su pseudónimo y así lo llamamos desde muy chico Héctor Enrique que era su nombre y como Pedro el uruguayo lo conocieron los nicaragüenses fue un comunista un revolucionario auténtico decidido a dar la vida por la libertad y la revolución de los pueblos en cualquier lugar de la tierra los latinoamericanos de los años 60 y 70 dice Iván conocimos esos seres humanos quizá eran otras épocas el cariño entrañable que nos tenemos me va a permitir a mí más adelante aunque no demore mucho polemizar con esta parte de este otro hermano que es Iván regó con su sangre dice la tierra de Sandino pero cada tiro que disparó contra la guardia de Somoza lo fue contra los militares y sus cómplices civiles de la dictadura uruguaya y todos los que asolaron la región entonces hace ya un tiempo alguien me dijo que el meme era un mártir de la libertad latinoamericana y yo le contesté que tenía más de héroe que de mártir el mártir es el que cae en la lucha sin mayor conciencia de lo que hace y el héroe no es más que un ser humano que consciente del riesgo se lanza al combate sin titubear y así fue no dudó un segundo cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo convocó a incorporarse a sus filas en el Frente Sur Benjamín Celedón llegó a tierras nicaragüenses se vistió en la de olivo y tiró sus ropas civiles entre los arbustos su decisión no tenía marcha atrás entró por Peñas Blancas pequeño pueblo limítrofe con Costa Rica que era ya territorio controlado por el FSLN allí impartió instrucción militar básica y contribuyó a formar pequeñas unidades con los cientos de jóvenes nicaragüenses y de otros países latinoamericanos que estaban listos y diría ansiosos para entrar en combate en esos momentos el FSLN combinaba las acciones guerrilleras con la febrera defensa de una parte del territorio ya liberado la primera trenchera de la línea de defensa estaba en la margen norte del río Tallo y ahí fue el meme con el cargo de segundo jefe de pelotón a una zona conocida como la calera punto donde se libraban los mayores combates contra la guardia somocista el jefe de su pelotón era Benigno Cruz conocido como el chino mecánico de oficio y poeta de afición como todo en nicaragüense el chino tenía entonces más o menos la misma edad del meme 32 años eran los viejos del pelotón el resto muy jóvenes casi niños algunos de los que el meme había preparado con algunas horas de instrucción básica en Peñas Blancas después del triunfo conocí a uno de sus compañeros el más alto de esa unidad por eso era el ametralladorista del pelotón tenía entonces 15 años este joven me dio uno de los testimonios más vívidos del momento en el que mostró la calidad humana y de combatiente de nuestro querido meme me contó entonces que Pedro el uruguayo no era el negro pero el otro Pedro estaba siempre al pendiente de todos y de todo y asumía las tareas más riesgosas parecía que nunca dormía y estaba preocupado por cada uno si comía o no comía exaltó la humanidad demostrada en ese ejército de jóvenes niños en una guerra donde el arma predirecta de la guardia somocista eran los morteros le impresionó mucho como atendió el caso de un muy joven combatiente que aterrorizado por el fuego enemigo se autoinfligió heridas en la lengua con la púa de una cactácea debo confesar que yo no tenía la más mínima idea lo que era una cactácea y le pregunté a Iván después Iván ¿qué es esto? Iván me dijo es como ¿cómo te podría decir? como es tan preciso tu hermano buscando la definición dijo es como un cactus con unas púas muy grandes bueno entonces vuelve al relato y dice le impresionó mucho como atendió el caso de un muy joven combatiente que aterrorizado por el fuego enemigo se autoinfligió heridas en la lengua con la púa de una cactácea para pasar a la retaguardia era casi un niño Meme primero lo tranquilizó y lo hizo retirar del frente el testimonio más rico donde se lo muestra en cuerpo y alma fue el que me proporcionó el chino su jefe de pelotón el Meme y el chino se hicieron amigos al calor en el combate bajo el fuego de los morteros me manifestó su admiración por ese ser solidario que venía de muy lejos y estaba dispuesto a todo con gran valentía esa amistad y admiración estimuló la veta poética del chino que escribió unos versos en su honor en algún momento ese poema se publicó en Montevideo y ahora está perdido lo buscaremos desde el 14 de julio del 79 la situación era muy agitada en el frente Somoza estaba perdido y su guardia semi derrotada pero seguía combatiendo con aviones helicópteros y morteros llovía a mares y el hostallo el río se desbordó el mando del frente dio la orden de trasladar la defensa a la margen sur del río esa fue la última vez que escuché la voz del meme en las comunicaciones de radio en el marco de esos movimientos su pelotón y el meme apenas resguardado en un pequeño y joven arbolito quedaron en una posición desvantajosa en una depresión del terreno como interceptaban las comunicaciones conocían los nombres de los jefes sandinistas y los mencionaban a gritos su alto sentido humano y del deber lo impulsó a levantar la cabeza para no herir a ningún compañero fue inmediatamente abatido por un tiro en la garganta en un primer momento lo enterraron en peñas blancas en una caja de municiones con los homenajes correspondientes y con la participación de nicas e internacionalistas algunos uruguayos voy a abrir un paréntesis recién con la sencillez con que se va la lucha y con la misma sencillez con la que se vuelve para seguir luchando Víctor representó a uno de los compañeros del MNN que llevó en sus hombros el ataúd del meme luego ¿verdad? cuando marchaba allá hacia Managua con la misma sencillez con la que se va el combate y el sobreviviente vuelve a combatir aquí cayó instalamos una placa recordatoria recuerda Iván que estaba allí también con la humilde inscripción aquí cayó un combate pedro pedro el uruguayo trasladamos su cuerpo y el de otro compañero chileno a Managua donde al día siguiente en la escuela cabozagüero primer centro de formación militar del naciente ejército popular sandinista se realizó un homenaje solemne a los compañeros caídos en los hombros del grupo internacionalista ya entonces reforzado por otras incorporaciones fue llevado al panteón de los portocarreros de baile una familia familiares del tirano eran justamente en el cementerio de la ciudad ya no está allí la pequeña bandera uruguaya que nusió el féretro de nuestro meme como se muestra en la foto que republicó el popular la proporcionaron compañeros del MLN jamás supe de dónde la sacaron o si fueron con ella a cumplir la misión internacionalista ese meme que recordamos y homenajeamos hoy es la continuidad de aquel que muy joven se incorporó a la Ocotace posteriormente al partido y a la militancia sindical en su querido gremio ferroviario al que perteneció su padre él recibió la noticia de su muerte siendo prisionero de la dictadura su padre dirigente de primer nivel del partido comunista lo arropó entonces el dolor y el orgullo del hijo caído en combate como lo sentimos en toda la familia a veces pensamos que los revolucionarios de principios del siglo XX lo eran más porque no tenían hijos pero el meme los tenía dos para ser más precisos su hijo viejo de cinco años entonces y su niña de pocos meses que a la capera casi conoció usted debe ver que vive mucho por eso los héroes son seres humanos mujeres y hombres que si sabemos hacer si sabemos hacer que impacten la memoria social vivirán con nosotros y serán referentes sociales y políticos de un mundo que espera por los cambios muchas mujeres y hombres del PSU cobijados bajo las banderas de octubre y desde la guerra civil española impulsaron con su heroísmo la creación de un mundo más justo menos infame del que nos toca vivir hoy el meme se incorporó desde lejos a esa línea que hoy por hoy brega por la memoria social nunca es tarde compañeros un abrazo fraterno y van al tesoro la tentación es muy grande compañeras y compañeros determinada esta parte esta parte de nuestras expresiones de nosotros tres esto de Dila aquí de paso se ha dicho el meme militó también en la clandestinidad con Álvaro en el viejo regional 4 este dos cosas nada más antes de terminar compañeros tenía 32 años y en estos días hubiera cumplido 71 firme en sus ideas solidario capaz de aunar con su palabra y su ejemplo de animar con su palabra y su ejemplo a quien pudiera estar más golpeado tengo la obligación de compartir con ustedes y sáquenme de todo este pequeño relato que voy a hacer pero tengo la obligación de hacerlo hace poco Gabriel mi hijo en los días de la caída del meme el 16 escribió una cosa muy linda y recordaba como el niño adolescente recibió un encargo para la visita que tenía conmigo que estaba preso y no lo podía tener con los otros compañeros estaba muy estricto muy compartimentado muy peligroso para estos asesinos vender patrias de los cuales muchos de ellos siguen incrustados en un aparato que quieren que el Uruguay dé marcha atrás y juntos con estos ejemplos jamás se lo vamos a permitir no se trata solo de que no pasarán se trata de que nosotros avancemos para que aquellos que bañaron en sangre nuestra patria no puedan seguir andando por donde se desantoje y por eso hay que terminar con la impunidad y hacer brillar la verdad y la justicia en la tierra de aquí y la justicia Gabriel también recordaba algo que nunca me había comentado mucho en parco con nosotros no en los abrazos en las palabras Gabriel Gabriel recordaba que le habían indicado desde afuera era una de las vías de comunicación que no era la única que teníamos los presos para tener en esos breves minutos algunas ideas y pues teníamos algunas otras cosas que conocen las compañeras y los compañeros que tuvieron presos pero él recuerda que iba repitiendo en el ómnibus que el otro lado de Montevideo hasta la cárcel de libertad en silencio pero repitiendo para no olvidarse porque le habían dicho que la noticia era muy importante y la noticia que había trasladado fue dice Juan Carlos era muy sencillo eso Juan Carlos de juventud comunista dice Juan Carlos que tienes que saber que el meme murió allá muy lejos después de intentar recuperarlo no sé si se logra ahora teníamos que transmitir el celular Alberto Alberto era un hombre excepcional tu padre sus abuelos Alberto al tesoro preso era literalmente un hombre de corazón abierto poco tiempo antes de caer y en medio de avisos ya buscado y en medio de avisos exigentes de los médicos compañeros que lo veían habíamos trasladado a Buenos Aires donde el doctor René Favaloro hizo una cosa maravillosa que la hizo con mucha gente con ese espíritu solidario excepcional que le agradeceremos siempre y que después dejó estampado en una carta al terminar su vida el doctor René Favaloro y le hizo la operación a corazón abierto y Alberto cuando íbamos al baño colectivo a darle un bañito en medio de un después de todo no me quiero extender estoy hablando ahora solo de la cárcel entramos juntos con tu padre en el mismo camión un año y pico después de andar por donde anduvieron todas las compañeras y compañeros infierno grande cuarteleto lo otro todo igual que todo en ese camión entramos seis presos a la cárcel vivos salimos tres el porcentaje es terrible compañeros imagínense un minuto si se hubiera mantenido solo en la cárcel de libertad pasamos casi tres mil compañeros solo allí y estaban las compañeras presas en otro lugar en condiciones terribles y la lucha de nuestro pueblo y entonces yo dije bueno ahora entonces un día frío y de llovina nos sacaron a eso que llamaban el recreo y que en caso de llovina era un trille cortito entre las columnas de la cárcel abajo un frío peor que en el puerto en las noches duras del invierno que no conocían bien y entonces teníamos que separarnos de inmediato rompan filas que sonía se escuchaba y era una cuestión que había que hacerla de inmediato y entonces yo le tuve que decir a Alberto hoy es conmigo Alberto que caminaba tengo otra cosa otra prevista hoy es conmigo Alberto me miró está bien y nos pusimos a caminar juntos y yo le dije lo que había pasado y compañeros Alberto el tesor me dio a mí porque estaba con él en ese momento otra lección más de su vida cargada de ejemplos y de firmeza se acompañó se acomodó un poco en el andar como pudo apoyó la mano en el brazo y me dijo cayó peleando si le dije después escribimos compañeros por eso les ponía sáquenme a mí de este relato que circunstancialmente me tocó no es ese el asunto el asunto es la actitud del tesor padre con un inmenso dolor pero la pregunta que me hizo fue esa entonces compañeros 38 años después ha habido y habrá otro ha habido antes y hoy vuelvo para terminar a lo que quería compartir me ha permitido compartir con ustedes el homenaje al meme al tesor de esta noche es indefectiblemente un inmenso llamado a la lucha que no quita el olor de la ausencia que no puede ni nadie podrá borrar los recuerdos que no fue nuestra intención de ninguna manera dramatizar con sus hijos su hermano su familia esto es que esta es la verdad no lo que yo dije lo que escribió su hermano lo que ha sucedido lo que decía Juan lo que decía Víctor y es un inmenso llamado a que sepamos mirar las cosas de antes para pararnos hoy y para poder juntos mirar más lejos nos amenazan con muchas cosas ustedes se imaginan a los tupas y a los bolches pegaditos contra el suelo frente al ametrallamiento enemigo discutiendo la teoría de la revolución podemos imaginarnos que los tupas y los bolches escondidos atrás de aquellos árboles escondidos no porque estaban luchando cubiertos apenas con aquellos arbolitos chicos que registra Caiván y que recordará bien Víctor y todas las compañeras y compañeros que aquí están estarían discutiendo a ver para ir a la vanguardia algunos de nosotros pueden pensar acaso que es lo que pasaba por la cabeza de nuestras compañeras y compañeros y de los que fueron después en otras brigadas a Nicaragua y después aquellos que les tocó combatir contra la contra durante casi seis años entre otros compañeros YAYO y otros estaban estaban pensando al cruzar peñas blancas ponerse el uniforme y tirar a los arbustos la ropa de civiles a ver quién era el que tenía razón cuál era el mejor camino para la revolución uruguaya no compañeros estaban legándonos a todos la idea de que por supuesto tenemos lucha de ideas entre nosotros y matices entre nosotros no solo entre nosotros porque eso somos somos mujeres y hombres de la lucha el que no tiene debate de idea de por qué está en la comodidad de lo personal alejado de los combates que no son los que le sirven a los pueblos entonces sí claro que teníamos y tenemos diferencias es claro que Víctor y los compañeros dijeron nos jodieron acá mira nosotros dentro de esta casa de seguridad y nos ponen de jefe de la seguridad tres comunistas pero después del combate no se fijaron para el costado estaban seguros estaban tranquilos todos se podían dar la espalda uno al otro las mujeres y los hombres que fueron a luchar y también los de otros países entonces compañeros en esta encrucijada que nos quieren poner de retroceso con la ofensiva imperialista en América Latina seamos capaces todos nosotros todos y cada uno de nosotros de encontrar el lugar que nos parezca más conveniente para luchar pero para luchar encontremos compañeras y compañeras cada uno de nosotras y de nosotros que nos va hirviendo la sangre y que no nos va a hacer perder la serenidad la serenidad no es ponerse al costado del camino para que no te agarre lo peor del viento la serenidad es elegir el momento donde se puede ser más necesario necesario y ocupado el lugar ocupamos el lugar que están aquí por lo tanto que no lo vengan a pedir neutralidad sobre la lucha de los pueblos carolito chasale un entrañable un entrañable compañero nuestro un hermano de la lucha también decía que no somos neutrales se refería a los comunistas en ese caso pero permítanme salgar permítanme a todos nosotros no somos neutrales ni cuando se discute la dirección del viento podemos ser serenos y debemos ser serenos tenemos la unidad no como una frase o de una campaña electoral tenemos el sentido profundo de que si no es entre todos como Juan decía claramente hace pocos minutos no será y el no será nuestro de la izquierda de los sectores progresistas de izquierda revolucionaria de nuestro frente amplio el no será nuestro ese no será del pueblo uruguayo quien va a venir a empujar los cambios que hay que profundizar para que cambie en serio cada vez más y más a fondo la vida de nuestro pueblo quien se lo vamos a pedir a ciertos amigos o sectores que se dicen independientes de no se donde ni de no se quien no tenemos derecho a pedírselo a nadie más que a nosotros mismos a todos los frente amplistas a los trabajadores a los estudiantes a los intelectuales a las mujeres y hombres del trabajo de la creatividad del talento de la cultura seamos capaces de pedirles cuando nos digan y ustedes que credenciales tienen para pedirnos eso nosotros podremos contestar con el permiso de Diego de Paula de la chiqui podremos contestar nosotros tenemos con orgullo las credenciales que nos legaron los uruguayos mujeres y hombres que fueron a combatir donde fuera necesario nunca separado de este pueblo heroico al que pertenecemos y de lo que estamos orgullosos nunca separado de las ideas de Antigas fueron a combatir como se estaba luchando aquí contra la dictadura y triunfaron en el caso concreto de Nicaragua y no triunfaron inmediatamente en otros lugares El Salvador Guatemala podemos seguir pero dejaron la semilla de la limpieza de la honradez de la disposición revolucionaria del fervor para combatir y de la modestia como era el meme jodón por donde no quisieras mirar alegres que te arreglaba la vida en los lugares más difíciles pero dispuestos a luchar junto a Víctor junto a Osvaldo junto a Natacha junto a todos los que quieren abrazar en el mundo la bandera siempre redenta de la justicia la libertad y el socialismo la libertad de la justicia la libertad y el socialismo la libertad de la justicia pero hay una que sí queremos leer. Distinguidos compañeros del Partido Comunista, amigos y compañeros todos, en nombre del Gobierno de Nicaragua y en el mío propio deseo expresar un saludo fraterno y revolucionario a todos los presentes en el día de hoy. Un día muy especial donde se recuerda el fallecimiento heroico de Héctor Mena Altesor que murió en combate el 16 de julio de 1979, luchando por la libertad en las tierras de Nicaragua. Un joven uruguayo de un país pequeño y de un corazón grande que dejó todo por incorporarse a las guerrillas conducidas por el FCDN. Reciban un abrazo Mauricio Yelic, embajador extraordinario de la República de Nicaragua en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.